¿Qué es el desahogo? Porque lo que hablaba por ahí con tu colega, si bien no fue un gran partido, porque hicimos partidos mejores y no pudimos convertir, hoy por suerte se nos dio en el último minuto y pudimos quedarnos con los 3 puntos. Hoy se dio la inversa, ¿no? San Lorenzo en muchos partidos jugó bien, no mereció, no ganó, y hoy jugando quizás uno de los peores segundos tiempos, en los últimos tiempos, consiguen el gol y la victoria, ¿no? Sí, creo que sí, creo que hicimos bien los primeros 25, 30 minutos, después se hizo muy trabado el partido, la desesperación por ahí de uno de querer ganarlo, así que también acuda mucho a los pelotazos, ya habíamos puesto 3 hombres de punta y también recurríamos a eso, porque ellos estaban bien parados atrás defensivamente, pero bueno, como decís vos, creo que otro partido merecimos otro resultado, no lo pudimos lograr y bueno, y hoy sumamos de a 3, ¿no? ¿Cómo te sentís vos, Hugo? Se han hablado muchas cosas, se han dicho muchas cosas, ¿cómo estás vos? Yo lo único que quiero y trabajo es para el bien de San Lorenzo, si San Lorenzo en su momento es lo que hablamos, es el bien que uno se vaya, uno no tiene problema, y eso lo hablé con los dirigentes, los dirigentes tienen a disposición, saben que siempre que lo hablamos y que si... Pero uno trabaja para eso, trabaja para el día a día, para que estemos bien, para que San Lorenzo siga creciendo, y si en algún momento uno por ahí está haciendo mal, el primero que tomar la determinación de irse es uno, ¿no? Me parece que este triunfo hoy te da un poquito más de fuerzas, ¿no? Sí, creo que no hacía falta 3 puntos también en lo anímico, porque veníamos caídos, porque hacíamos buenos partidos y no podíamos por ahí ni siquiera sacar un punto, así que creo que viene bien, ahora tenemos un partido difícil en Río Cuarto, así que bueno, tratar de hacer las cosas bien para traer un buen resultado. Que sea el comienzo de una mejor racha para San Lorenzo y que levante estos últimos malos resultados, Hugo, ¿eh? Sí, ojalá que cambie la racha, que cambie la suerte y por ahí la que pegaban el palo se vayan adentro, creo que a veces también es eso, ¿no? Uno por ahí hace buenos partidos y la pelota pega el palo y se va afuera, y bueno, todo lo bueno que se hizo no sirve, así que ojalá que sea el comienzo de algo bueno. Gracias.